En un encuentro de relevos sencillos, lucharán de dos a tres caídas sin límite de tiempo por el bando rudo, un hombre forjado y hecho en el barrio de la Merced, primero comerciante, ahora luchador, el mosco de la Merced. Llevando de pareja a un atleta, exjugador de fútbol americano, gladiador y rudo, él es Coneback. En la esquina contraria de la tierra de los valientes guerreros, donde se ha caracterizado por ser toda una tradición, la valentía, vienen los exterminadores de rudos, dos prestidigitadores del cuadrilátero, los apaches uno y dos. Y el aplauso para nuestras bellas edecanes. Bueno, la presentación de los luchadores, de las bellas que ya se retiran, de don Armando Gaitán, el anunciador, y del referí, el Tuzo. Estos son relevos sencillos. Este Tuzo es referí, hay que verlo. Yo la verdad no tengo el gusto de conocerle, pero mira el guantecito. No, pues ya, ya, no me comentes nada. ¿Para qué me preguntas? Mira, nada más ese detalle parece todo. ¿Te acuerdas del gran Davis, verdad? Sí, que está descansando ya, en paz descanse. Es un, fue un referí que vino a imponer totalmente una moda. Igual que Eddie Palau en su momento. Un hombre que escribió mucho. Recordamos, así como recordamos grandes luchadores, hay referís que han hecho historia. Los dos ya mencionados, Eddie Palau y gran Davis, fallecidos. Y ahora pues resaltan referís rudos, fíjate, curiosamente. Y aquí están empezando el nieto de Búfalo Grifo. Pero, ¿por qué dices eso? Mira, te voy a decir, nada más para recordarte, Arturito. Este que es el Apache 1, es el venado de la pradera. Así lo conocen en su reservación. Y el Apache 2 es el Búfalo, el guerrero Búfalo, creo decir. Bueno, pero yo te digo que su abuelito, Búfalo Grifo. Ah, no, no, digas eso. Y el otro Tlacuache acelerado. En fin, aquí está el Mosco en la Merced, un joven que ha venido a impactar. Sí, se le ubica en ese barrio bravo de la capital de la República Mexicana. Y aquí está enfrentando a la experiencia, muchadorazos los apaches. Eso no cabe la menor duda. Señorones del encordado. Y vean nada más lo que tienen en cuanto a técnica. Cuenta el Tuzo, el Réferi, solamente dos. Y bien por el Mosco de la Merced que está levantando las espaldas para no haberse involucrado en problemas. El Réferi dice, vámonos, continúe la batalla. Y aquí lo están bajando con un candado al cuello. Y vean nada más. ¡Ah, con un cachetadón! Y también le quieren surtir su pedido al Tuzo. ¿Has probado los pastes? No, Arturo. Los pastes es un platillo tradicional del estado de Hidalgo. Ajá. Delicioso. Son como unas empanadas. rellenas. Pues normalmente, fíjate, tú que eres vegetariano de papa. ¡Uy, qué deliciosos! Deliciosos. Y aquí junto a la arena, la afición, hay una panadería, se podría decir, que los distribuye. Ya hay de muchas variedades, incluso dulces. Ahorita vengo, voy por unos. Oye, deberías de traer... Hay que mandar a alguien que nos hurta nuestro pedido. Al que sí se lo están surtiéndose, este búfalo. Así lo conocen en su reservación, Apache 2, el búfalo rojo. Jorge Bach, fíjate que, curiosamente, platicé con él antes de esta función. Y me dijo que él jugó fútbol americano a nivel colombial. Estuvo en las Águilas Blancas, en la categoría juvenil. Ah, mira. Y que la lucha libre siempre le ha llamado la atención. Y que está cumpliendo un sueño anhelado, acariciado por muchos años. Ahora le están atendiendo aquí con una cruceta. El Tuzo dice, no le duele, puede aguantar más. Este que es mi alumno. Jorge Bach está sacando la casta. Cuidado con las tijeras. Aquí viene el Apache 2. Vamos, enganchando muy bien al coreback. El mariscal de campo. A este hombre le gustaba la jugada resbalada. Le gustaba también la doble optativa. Y la huesito de pollo. La formación T en B, ¿verdad? Esa no la conoce. Todos en bola. Vámonos tendidos. No, esa no la conoce. Los tochitos famosos de las cuadras, ¿no? Sí. Aquí, por lo pronto, bueno, sigue el Apache 2 o Apache 2, frente al mariscal de campo de la rudeza. Lo pone con un látigo. Deje que empiecen a los apaches a evolucionar en la espectacularidad. Y verá en acción a dos de los mejores exponentes en este renglón. Gente ya de experiencia que se ha lesionado con frecuencia por arriesgar el todo por el todo. Aquí, por lo pronto, mariscal de campo está haciendo que bajen de la nube en que andaba, ejecutándose la danza de la lluvia. O sea, voltea las alturas y dice, ah, caray, si aquí está techado, aunque llueva, no sirven los cánticos y los bailes. Se regresa a su esquina, da el relevo y este es el Mosco de la Merced. Sus amigos del barrio le llamaban loca. Ah, no, esa es la canción, ¿verdad? Sí. Oye, pero fíjate que también hay una anécdota con este Mosquito de la Merced. Su familia es acaudalada y siempre dedicada al comercio ahí en la Merced. Sí. Tienen algunos comercios de dulces y algunas otras cosas. Creo que también tiene uno ahí en los puestos de limpias y cosas así. Pues ya hicieron su billetito, incluso se fueron a vivir a Chicago los papás del Mosco de la Merced. Y él se da tiempo de luchar y de atender. Él es el junior y vea nada más, decíamos, en cuanto los apaches se le meten ahí los efectos del pastito vacilador. Cualquier cosa puede suceder. Ya el vuelo fue espectacular. Y aquí viene el apache segundo con el mariscal de campo. Salta. Espera que llegue un fullback a apoyarlo. Y la línea defensiva está fallando. Lo enganchan para derribar al apache segundo. ¿Qué pasará? Oh, es la pregunta. Vámonos. Lo aterrizó de esta forma. Y como se pegó en las cuerdas, se queja de faul en los tobillos. Bueno, pues cualquier artimaña es buena. Y aquí lo están aterrizando de esta forma. Le dejaron en la nuca de ovoide, así como balón después del estrellón. Y se queja de faul. Nuevamente decíamos, se queja de todo, ¿verdad? Este mariscal de campo. Sí, hombre, pues qué carácter, ¿eh? Qué delicado me salió. Y el Tuzo dice que lo va a reportar. Y el Tuzo está viendo visiones. Pero ¿a quién le va a pegar si los dos rusos están fuera? Que lo va a reportar ante la UEFA. ¿Ah, sí? Sí. Ante la Unión Europea de Fútbol. Amigos, ese es faul, es el grito. Y aquí no hay nada de reacción por parte del referee y el Tuzo. Uy, pero ¿por qué no les cuenta, eh? Cuéntenle, referee, cuéntenle. Le está contando su vida. Fíjense, muchachos, todo inició. Un día del padre. Sí, un día del padre como hoy. Felicidades verdaderamente a todos los jefecitos. Sí, a todos ellos. Un gran abrazo, un enorme abrazo. Ustedes que con su cariño, con su educación, con su formación, pues nos van dando las pautas para vivir. Sí, el Tuzo sigue. Ustedes que son el sostén de la base social, que es la familia. No vaya a pasar lo que encabora. No, no. No, ¿verdad? No, menos este día por vierios. Hoy déjanos tranquilos, ¿quíres? Sí, sí, sí. Y mira nada más cuánto contó la intervención del Tuzo. Hasta frío nos dio. Está tremendo aquí. Pues la bella Irosa, ¿no, Pachuca? Pachuca. ¡Ah, qué quebradora le pusieron al distinguido mariscal de campo! La gente exige otra, otra pinta para desnucadora. Le está castigando los brazos y el bolo del Mosco de la Merced por sorpresa. Aquí va a venir. Se equivocaron. Bueno, provocó la equivocación. Y el Mosco de la Merced nos está sorprendiendo gratamente. Ha evolucionado este jovenazo. Proyectan al hermano. Bien, el mariscal de campo. Aquí interceptó la señal y el pase fue incompleto. Vámonos, vámonos. Y ahora pueden ser los apaches los que den la nota discordante. ¿Sí o no? Decíamos, véanlos. Qué espectaculares son. Le da dos cocos. ¡Ah, qué mortal hacia atrás! Impresionante. Se quedó sacado de onda el mariscal de campo. Y qué desnucadora le ponen. Ahí le puso las piernas. Y miren nada más. Grita como si hubiera comido quesadillas en la marquesa y ya estuvieran las agruras. Ahí a flor de estómago. Oye, por cierto que estos apaches han hecho una pareja sensacional. Les gusta mucho lo que tú ya comentabas. El juego de cuerdas, los vuelos, las planchas, etc. Estos lances tan espectaculares y que también manejan. Es por esa razón que ahora que vemos la reflexión, ve esto. Esto es magnífico. Es una bellísima, bellísima forma de rendir al bosco de la merced. Espaldas planas con mortal hacia atrás y después algo que pudo haber sido quizá unas tijeras en córner suple. Sin embargo, improvisando solamente lo azota. Y aquí estaba cantando ya los vientos. Haciendo la danza de la lluvia. Ahí vemos este lance. Sencillamente se lo lleva al toque de espaldas de una forma muy sui generis. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por estos momentos. Ahí contaba ya el Tuzo, el 1, 2, 3. Y con eso bastaba. Gran jefe Pluma Roja puede estar contento por esta enorme victoria, aunque de manera parcial. Ay, ay, ay. Con qué poco opinión le tengo. Oye, permíteme festejar. Es mi día. ¿Esto es día? Yo soy papá también. Ajá, tú también eres papá, ¿verdad? Pues felicidades, fíjate. Felicidades también. Pero eso que no cambie tu manera de ver las cosas, fíjate. ¿Pero por qué? Porque el día de hoy tiene que ser rudo. ¿Hoy rudo? Sí, hoy tiene que ser rudo. Y aquí está. Ya se acabó este lanchero, le grita. No, no es lanchero, es apache. No, es apache. Anda confundido el mosquito. Bueno, igual él conoce lanchero, o sea, ¿sí? Sí, igual, ¿no? Y aquí lo toman de la camiseta, lo proyectan al irreverente chamaco que está luchando bien. Fíjate que me cae bien este mosco, la merced, porque no le tiene miedo a nada ni a nadie. Mientras Korebak está mostrando también sus cualidades. Dos jóvenes de aquí, el apache, bien que conoce las reglas del juego, intuyó todo. Y aquí van a descontar a su compañero, ¿no? Lo está asaltando el desconcierto que provoca este apache y el descontón de Korebak sobre el mosco de la Mercedes impresionante. Ay, me equivoqué, mano, disculp. Y si te ofendí, discúlpame. Bueno, ¿me permites, mi querido Arturito Rivera? Si eres tan gentil, tomaremos la palabra que hay discusión abierta, franca y directa. Está pidiendo la veña del público porque Vox Populi es Vox Day. La voz del pueblo es la voz de Dios, la voz que gobierna. El mosquito de la merced se enoja por ese palmotazo, hombre, pero si no aguanta nada. Una equivocación la tiene cualquiera, sobre todo cuando tienes una súper contra defensiva integrada, en este caso, por los apaches 1 y 2. No ha podido definir la estrategia este mariscal de campo. Por más que ha mandado a su corredor pesado, a sus guard nariz, a sus corebacks, a sus alas abiertas, no ha podido. Aunque sí hay reconciliación. Fíjate cómo hicieron que todo el público pensara que ya se iba a armar la zampablera y de repente naranjas. Por cierto, por ahí saludamos al salsero, ahora que me acuerdo. Bueno, veremos luchar. Pero veremos luchar a este hombre. ¿Sabes a quién quiero mandar saludar este domingo? A un querido aficionado, al pollito, que es hijo de Blue Demon. Sí, pollito, chicken. Es de los pollos que me cae bien, fíjate, igual que César González. ¡Oh, qué pasada le han dado en todo lo alto! ¡Qué altura tomó ahora Guillotina! Muy bien por el mosquito de la merced. Coreback empieza, entonces sí, a mandar las indicaciones correctas. Tienen la posición exacta para anotación. Tal parece que están en posición franca de anotar. Están en primer down y gol. Un estrellón precisamente de la esquina. Este es el rostro del dolor, el rostro de la impotencia de Apache número 2. Mosquito de la merced pretende ahí castigar. Nada más una palanca al brazo, en realidad no llegó a ser tiraduzón. Coreback regresa al campo después de haber pedido un tiempo fuera. Y con doble estaca están poniendo en apuro serios problemas para Apache 1 y Apache 2. Al juego de las cuerdas, el contraataque manda el ovoide a zona de anotar. Está casi el receptor para agarrar el ovoide y poder entonces sí ponerle número a la casa de parte del mando rudo. Es el Apache número 2. El Apache 1 no ha regresado. El gran jefe Pluma Roja, conocido también como Venado de la Pradera. ¡Qué patada le dio una a la nuca! El grito, usted lo escuchó, es precisamente de la Apache 2, Arturito. ¡Qué duro les están dando eso indiscutiblemente! Después de que se presagiaba divorcio en la esquina ruda, el regreso es contundente. Un abrazo que se dio, una amistad, un perdóname, pues sintetizando que fue sin querer queriendo. Y aquí el coreback está distrayendo. Dice, cuídame tú al mosco, mi querido Tuzo. No, pues ya lo, ya lo, ¿cómo diríamos? Lo tempranearon, lo madrugaron. Se queja de faul y dice el mosco en la merced. Fue en esta zona. Y el coreback también le indica a la gente para que no haya ninguna duda. Una arena pequeña con asientos de madera. Desde que llega uno, ¿cómo se percibe el olor a madera? Aquí está, castigo a los muslos. Es tremendo el castigo que se lleve el Apache, vean nada más. Pues sí, están dando leo, pero sabroso. Eso querían, eso tienen. ¡Ya está liquidado, grita el mariscal de campo! Al Apache 2 no crea que le está yendo como en un día de campo. Hidalgo, hay una región para acampar aquí en el estado de Hidalgo. Un chico que es famosísimo, un bellísimo lugar. Ahí, este, alguna vez fui de chamaco, estamos hablando de hace algunos exenios. Ay, no tanto, no tanto. Un par, por lo menos, ¿no? Sí, en ese momento. Y la verdad que se la pasa uno de maravilla. Preciosa la carretera para llegar a Pachuca. Y aquí las imágenes de Don Rodrigo Silva en la producción en Pachuca, Hidalgo. Nosotros instalados en el Estudio B de Televisa Chapultepec, bajo la producción y dirección de Don Fernando Anaya. Vean nada más la clase de golpiza. Todas las veces que ha intervenido el referee, el Tuzo le han quitado la mano. Irreverente este mosco de la merced. Ya le te digo que los descalifiquen, ¿no? No hay necesidad. No, no, un chamaco irreverente. Imagínate, si así se le pone a su papá en este día, no, no. No, no, no. No es imposible, vámonos, por lo pronto el mariscal de campo se quita. Y qué flecha, parecía que llegaba zona de anotación y se siguió hasta la tribuna. Vámonos, él mismo hizo gol de campo con su organismo. Y reacciona a los apaches, Jesús. Aquí viene ya el contraataque del gran jefe Pluma Roja. El venado de la pradera quiere ganarse la cabellera de este enmascarado. Por aquella forma de... No, no es Paul, es a la... ¡Ay, no es Paul! ¡No! Yo pregunté. No, no, pero es que se emociona. No, es Paul, señor referee. Mantenga la calma, por favor. No pierda usted la visión objetiva de esta lucha. Que no se deje engañar por este mosco de la merced. No, 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 no. Que le pregunte ahí a estos aficionados, ¿verdad? Claro que no. No, le dijo, vaya a pasar lo que encabor. Que dijo el... Ah, sí, yo no descalifico a nadie. No, siendo así, mejor síganle la batalla. Pues el Apache 2, vean nada más que lastimado quedó el coreback después de esa intervención. Fallida intervención. Le preguntan al mosco de la merced si es rendición o no. Está Apache 2 castigando brazos y... Pues la barbilla mientras que se recupera coreback y el mariscal de campo de la rudeza hace lo mismo. Esta es la deteriorada imagen del distinguido amigo mosco de la merced. Vean nada más que le cuiden las pompas. Vean a dónde le va a conectar. Es la especialidad de la casa. ¡Ah, no! Me equivoqué. Yo creo que hubiera preferido mil veces las pompis. Míralas nada más. El aterrizaje forzoso del coreback. Le cuentan y se va a ir sobre el tuso. ¿Por qué me cuentas? Si yo estoy muy consciente, además, ¿a qué velocidad contaste? Y le vuelven a dar un descontón. Si esos los hubiera metido Julio César Chávez, estaríamos hablando de otro resultado. Definitivamente. Bueno, pues parece que estos golpes directos a la mandíbula, ese cruzado que le manda este super Apache primero, se los aprendió perfectamente a Oscar de la Hoya. ¡Ah, y ahí viene la respuesta del mosquito de la merced! Es palmotazo Chaps, que también se conocen así en el lenguaje de la lucha profesional. Hay giros, hay juegos de cuerdas y este golpe de antebrazo, que es durísimo. De verdad, cuando un golpe de antebrazo es bien ubicado, es bien conectado, Arturo, te arriba, ¿eh? No te da oportunidad de reaccionar siquiera. Además, con la velocidad que traes, ¿no? Es como que te pararon un microbus. Por cierto, yo choqué, encontré uno de esos. Oye, bien, que me caen. No, pero fue mi culpa hasta esto. ¿Qué bueno que lo recomiendo? No, fue mi culpa. Pero ya todo está bien. Por andar oyendo la estación donde trabajas. No digas eso, yo soy incapaz de distraerlo. Hombre, ¿qué te tomas? No, mejor paga el ojalatero. No, me sale más caro. Bueno, aquí está. Oh, qué cachotada. Mira nada más la proyección. ¡Otra cachotada! ¿Y qué están haciendo los apaches de que se coordinan? Que se cuiden hasta el venado de la pradera, porque son increíbles. ¡Ah, qué hermosa plancha! ¡Qué ejecución de lo más hermoso que se puede ver! Cuando hay la plasticidad que el apache primero está imprimiendo. Un córner suple que quiso poner en primera instancia. Aquí pone un derribe, un enganche más bien. Y van a contar. Y parece que esto acaba en dos al hilo. Y los jovenazos bailan las calmadas. Los jóvenes rudos pagaron cara a la osadía. Y en dos al hilo, aunque se defendieron Jesús, la historia la escriben los ganadores. Nunca un segundo lugar pasa a la historia. Sí, definitivamente dicen que el segundo lugar son los primeros perdedores. Y ahora, los que sí de verdad tienen que ir llorando a los vestidores. Pero ya, ¿para qué le cuenta el Coletac, por favor? No se va a levantar. ¡Que manden los servicios médicos! El Tuzo dice, bueno, ¿para qué llegar al 20 si con 10 segundos es suficiente para mí? No, se podía pasar hasta el día del abuelo, ¿no? Estamos en el día del padre. Ahí no se va a levantar. Bien por los apaches, lo que sea de cada quien, ¿eh? Aquí no hay objeción en el triunfo, Jesús. Fíjate. Qué bueno que en este día, por lo menos, estés reflexionando. Ve esto. Es hermosísimo. Qué plasticidad. Vean nada más. Increíble. Y eso que el apache dice que hoy andaba a tres cuartos, ¿no? Andaba a medio gas. Y aquí es la conclusión de la caída. ¡Ah, qué manera de aterrizar! La unidad número 4 presente en Pachuca, Hidalgo. Y vean nada más el trabajo de estos profesionales que son los técnicos de Televisa. Y Televisa es precisamente quien le lleva la emoción de la lucha libre triple A en Pachuca. ¡Suscríbete al canal!